La circulación por autovía entre Vigo y Ourense seguirá condicionada por el cierre del túnel de Ofolgoso, al menos hasta mayo, según la estimación trasladada esta misma semana por el Gobierno Central a los diputados ourensanos del PP en el Congreso, en una pregunta al Ejecutivo, realizada el pasado mes de febrero, pocos días después, de que se incendiase un camión de transporte de vehículos, causando cuantiosos daños al túnel en el tubo en sentido ourense. El cierre del túnel ocasiona importantes perjuicios a conductores particulares y transportistas, que se ven obligados a dar un rodeo por las carreteras nacionales, sumando al tiempo de viaje más de 20 minutos. El estado de estos viales no es tampoco el óptimo, asegurando al Gobierno que se han iniciado ya los trabajos de reparación del firme en el itinerario del desvío para garantizar una circulación sin problemas. La situación, sin embargo, sigue generando malestar. Las organizaciones empresariales de ourense y Pontevedra alzaron la voz recientemente para urgir la inmediata reapertura del túnel por los perjuicios económicos que genera. El Parlamento de Galicia también acordó instar al Ejecutivo Central a acelerar la reparación.